Quienes quieren comenzar a viajar y quienes vivimos viajando, solemos sentir miedo a tener problemas de salud en las rutas, a quedarnos sin dinero, no poder mantenernos en el viaje y exponernos a robos. Les queremos compartir algunos consejos que hemos aprendido en estos 5 años de vivir viajando para sentirnos más seguros, mientras les mostramos nuestras rutas desde Isla Grande en el estado de Piauí hasta Sao Luis en el estado de Marañau. ¿A qué se dedican? Nosotros vamos dejando atrás Isla Grande en el estado de Piauí y nos dirigimos hacia Sao Luis de Marañau. Tenemos la intención de parar en Tutoya y en Barreiriñas, en realidad. Barreiriñas ya lo conocimos en el 2018 cuando justamente vinimos a visitar los ranzois marañenses y les dejamos el video por aquí. Pero bueno, vamos a volver a hacer una parada para explorarlo un poquito más y Tutoya se va a hacer una nueva experiencia totalmente. Sí, ya para estas partes del mapa no se consiguen casi puntos en Ioverlander, entonces hemos estado explorando. Venimos justamente de explorar acá atrás en Isla Grande de Piauí. Un equivalente, digamos, a unos lenzois parecidos a los lenzois marañenses, pero son los lenzois de Piauí. La verdad que fue un lugar increíble, nos gustó mucho. Es un lugar que no está explorado turísticamente, no está explotado, perdón, turísticamente. Tiene un ecosistema increíble. Es increíble estar ahí entre las dunas, al lado de esa arena y pasas de estar en un lugar totalmente inhóspito donde parece que nada pudiera sobrevivir. De repente entre las dunas conseguir unos ecosistemas espectaculares, abundantes, llenos de vida. No se queden con lo que les estoy contando y vayan a ver el video acá. Vamos a dejárselo por ahí. Y fue increíble, yo la pasé muy bien allá. Miren este paisaje prácticamente blanco. Esto no es una corrección de color. Esto se ve así. Realmente todas las plantas aquí están prácticamente blancas. No sabemos si del polvo. Está todo muy seco por aquí, por esta vía. Oficialmente entrando al estado de Marañón. Oficialmente Marañón. Sí. Bueno, llegamos al posto. Los baños impecables, por lo menos el de la mujer. Al wifi. Al cerveza fría. Obviamente todo es más caro. Siempre nos ponemos todo es más caro. Pero bueno, tenemos que trabajar. Así que hay enchufe, hay wifi, hay todo. Y no vamos a pasar el día aquí. Miedo a lo desconocido. Digamos, es una de las principales miedos que tenemos todos cuando vivimos viajando. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos podría pasar? Bueno, ya busqué este lugarcito aquí, que tenemos un poquito más de silencio. Para yo irles comentando algunos temas. Y Cristal les va a ir comentando, digamos, otro. Cuando vives viajando, una de las cosas más importantes es mantenerte conectado. Siempre estamos buscando redes wifi libres para trabajar, para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, revisar nuestras finanzas o simplemente para estar informado o entretenernos un poco. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar quién más podría estar conectado en esas mismas redes? Nuestros datos personales podrían estar expuestos a hackers y espías cibernéticos. Nuestras redes sociales, nuestra información financiera, contraseñas e incluso nuestra ubicación podrían ser vulnerables. Es por eso que para nosotros es primordial proteger nuestra privacidad, especialmente cuando estamos lejos de casa. Es aquí donde entra en juego Surfshark. Surfshark es una VPN, una red privada virtual, que nos permite navegar de forma segura y proteger nuestros datos mientras estamos en movimiento. Surfshark es como andar con una máscara que cubre todas nuestras actividades en línea, cifrando nuestros datos con un estándar de nivel militar para que nadie más pueda ver lo que hacemos ni desde dónde lo hacemos. Incluso con Surfshark también podemos viajar virtualmente por el mundo, ya que con un clic nos conectamos a internet como si estuviéramos prácticamente en cualquier lugar del mundo. Bueno Nelson, ¿y para qué me sirve eso? se preguntarán. Pues yo lo uso para acceder a contenido que puede estar bloqueado desde el país donde nos estamos conectando. Algunos bancos como el mío no permiten acceder desde fuera del país. Así que conecto el VPN y listo, ya estoy en el país que quiero. Pero eso no son los únicos usos. Muchas ofertas en pasajes, tiendas y servicios están disponibles solo para algunos países. Y si hablamos de contenidos en streaming como por ejemplo Netflix, el contenido disponible varía de país en país. Por ejemplo, las series que puedes ver desde Estados Unidos no son las mismas series que puedes ver desde Argentina. Así que literalmente tengo acceso a las mejores ofertas y contenido del mundo. Pero Nelson, ¿existe en otro VPN que hace tan especial a Surfshark? Bueno, a diferencia de otros, nos permite instalarlos y proteger todos nuestros dispositivos con una misma cuenta. Y como si fuera poco, el servicio Surfshark One incluye por el mismo bajo precio, antivirus, bloqueo de anuncios, búsqueda segura, un servicio de identidad alternativa que sirve para que nos registremos en aquellos sitios donde no queremos compartir nuestra identidad. Y además, lo que me pareció fantástico y me salvó de una catástrofe. Incluye un sistema de alerta que avisa si tu correo electrónico, tarjeta de crédito o identidad se filtró en una vulneración. Créanme que la primera vez que usé el servicio me sorprendí al ver como mi correo y mis contraseñas aparecían en más de 10 listas que los habían hecho públicos y yo no sabía. Gracias a ese servicio pude actualizar mis contraseñas y sentirme seguro de nuevo. Y ahí fue cuando dije, se ganaron mi confianza y es algo que vale la pena recomendar. Además, les sorprenderá saber que por menos de lo que cuesta este café, todos sus dispositivos pueden estar protegidos durante un mes. Así que si por casualidad te interesa este servicio, te tenemos buenas noticias porque conseguimos una oferta especial para nuestra comunidad. Asegura tu privacidad con Surfshark. Utiliza nuestro código A2POLO para obtener 3 meses gratis adicionales. Sigue el link en la descripción del video. Lo mejor de todo es que no hay ningún riesgo ya que ofrecen una garantía de devolución del dinero de hasta 30 días. Ya sabes, sigue el enlace en la descripción del video para disfrutar de esta oferta especial. Esto es lo que pedimos, supuestamente para dos personas. Es para dos personas que comen muy poco. Sí, comiendo muy poco. O muy borracho. 50 reais. Esto. Es decir, como tres marmitas. Tres marmitas, sí. Bueno, tampoco estamos muy buenos, así que... Pero bueno, tenemos hambre. Otra herramienta de seguridad que nosotros utilizamos que nos ayuda a eliminar un poquito ese miedo a los desconocidos es Ioverlander. Con Ioverlander nosotros podemos ver de antemano en qué lugar vamos a llegar, ¿no? ¿Cómo es Ioverlander? Ioverlander es una aplicación como un mapa donde todos los otros viajeros o los viajeros o tú, si consigues un lugar donde puedes pararte, marcas allí, ¿no? Este, el lugar donde te quedaste, el punto exacto en el GPS y comentas, digamos, tienes varias clasificaciones, puedes poner ahí si hay, ¿cómo se dice? Agua, si hay wifi, ¿cómo la pasaste? Puedes subir incluso algunas fotos. Entonces, uno puede ir a Ioverlander y buscar, digamos, el siguiente lugar donde piensa ir y ver si hay puntos marcados. Y allí, este, eso, digamos, de alguna manera nos ayuda a nosotros a sentirnos un poco más seguros y a eliminar un poquito ese miedo a la inseguridad, ¿no? Este, nos permite saber también si hay wifi, este, a dónde vamos a llegar, si vamos a estar comunicados. Tenemos, digamos, un poquito de información antes de llegar que nos da un poquito más de tranquilidad, ¿no? Obviamente, el tiempo también viajando, mientras más lo vas haciendo, más te vas sintiendo seguro, digamos, con tu rutina que haces antes del viaje o cuando llegas, en verdad, a cada lugar. ¿Cuánto te hago? Completar. Bueno, continuamos nuestra ruta, pasamos todo el día de ayer y la mitad, un poco más de la mitad del día de hoy, editando y ahora continuamos la ruta hacia Totoya. El posto, súper recomendado, tiene buen wifi, los baños impecables, no hay bulla en la noche, o no hubo no bulla en la noche, considerando que fue viernes, así que excelente. La comida es bastante cara, o sea, un poco más cara a lo que venimos a costumbrar a pagar. Y chiquitico, todo chiquitico. Pero bueno, para el día, para lo que necesitábamos hacer, funcionó perfectamente y siempre puedes cocinar en tu combi, si no le voy a estar calor tanto como nosotros. Estamos oficialmente en Totoya, y paramos la combi aquí, de este lado tenemos el mar, y de este lado tenemos unos buis de paseo. Lua, cuidado. Ahorita tenemos un minuto aquí, y ya pasó una camioneta por aquí, a toda velocidad, después pasó una moto para allá, dos motos para allá, allá viene otra moto. Lua, ven, ven que aparentemente estamos en una calle, en una avenida. Está muy lindo el atardecer, con los barquitos. Llegamos ya justo al final del día, bueno, hicimos la parada técnica para comer. El update del Lua, es que ya no le duele la pata, porque anda corriendo, ya no cojea. Le hizo bien el día de reposo de ayer. Menos mal que en teoría en el lago no está seguro. Tres motos. Una de las cosas que puede sonar bastante redundante, pero que en realidad es una de las más importantes, es contratar un buen seguro de viaje. Cuando nos estamos moviendo de un país a otro, no podemos contar con que la salud vaya a ser universal, es decir, que te vayan a atender en cualquier hospital gratuitamente. A nosotros nos pasó, tuvimos una experiencia en Argentina, donde fuimos a un hospital. Si bien ya nos habían atendido en muchísimos hospitales, porque la salud en Argentina es universal, es decir, que atienden a personas de fuera, no necesariamente argentinos. Nos pasó que fuimos y no nos quisieron atender. Fuimos por una emergencia, de hecho, y no nos quisieron atender. Y bueno, hubo ahí toda una situación bastante amarga, digamos. Así que desde ahí decidimos ya que íbamos a tener nuestro seguro, que íbamos a contratar un seguro. Y nos ha resultado mucho mejor, porque no estás con ese miedo de si te van a atender o no. O sea, ya sientes que tienes gran parte cubierta. Incluso hay algunos seguros que te cubren hasta deportes extremos. O sea, que tienes que buscar el que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. Pero en realidad es una de las recomendaciones top que haríamos para que se sientan seguros en este estilo de vida, que trae consigo, bueno, bastantes incertidumbres. Incertidumbres. ¡Gracias! Otra de las cosas que nosotros particularmente hicimos fue certificarnos de primeros auxilios con la Cruz Roja Es un curso bastante completo, son pocos días y te enseñan absolutamente todo lo que necesitas Si eres amante de la aventura, por lo menos como nosotros que siempre nos las pasamos metidos que si en una duna En un volcán, en un lago, o sea, y que estamos bastante alejados de la civilización Está buenísimo porque te enseñan a hacer todo lo necesario, entablillar, parar sangrados, o sea, un montón de cosas Para que puedas solucionar en un momento de una emergencia y que no haya más nadie Entonces para nosotros, que nos encanta estar aislados, aventurándonos en alguna montaña, en algún lago, en algún lugar La verdad es que nos sentimos bastante más seguros de saber que si a mí me pasa algo Nelson puede responder Y si a Nelson le pasa algo yo puedo responder por él Es una seguridad que, bueno, que además esperamos que no la necesitemos usar Pero que saberlo, tener esos conocimientos básicos de primeros auxilios está buenísimo Así que también les recomiendo que si quieren vivir una vida más extrema de aventura Lo hagan porque les va a dar un plus de seguridad a la hora de tomar decisiones Inclusive de elegir hacia dónde ir Porque puedes conocer tus límites y tus capacidades de respuesta en el momento de alguna emergencia Así que eso está buenísimo ¡Suscríbete al canal! Bueno, paramos en... llegamos aquí a Morros Estamos buscando un lugar para parar a Desaulví Y vimos que había un punto en Ayodernández Pero, no sé, todavía el pueblo sí A pesar de que es un pueblo que se ve pequeño, no sé De entrada se ve como muy enrejado todo Bueno, acá estoy viendo ya otra cara Pero vengo viendo como todo muy enrejado Como... se pareciera un poco inhóspito realmente Pero de repente... como todo es la primera impresión Cuando veníamos vimos tres postos ¿Puedo preguntarte? O quedarnos en el que está más lejos Y antes del posto estaba como eso que te dije Que tenía como una laguna Como no sé qué era Sí, pero vamos a ver qué es Que está afuera Yo no sé si está la salida Aquí mira la gente que está en su ropa en la calle No, por eso Y aquí... Y por eso aquí en la entrada Sería diferente realmente Aquí empezó a haber que algunas casas Que no tienen rejas ni nada Entonces como... Como pareciera que es un lugar más tranquilo Sí, pero igual bueno El lugar para parar no Y el que vimos de Van Lander Estaba bien random Ser un tierrero ahí al lado De un restaurante que hay que ver Así que bueno Hace mucho calor Bueno, íbamos saliendo por la calle principal Por la salida O entrada del pueblo Y había un montón de policías Y nos enviaron por acá Algo pasa en el pueblo Porque ya vimos, no sé Alrededor de 15 policías Sí, vimos como otras alcabadas La pasó en el pueblo pequeño Me parece raro No sé qué Sí, pero es como si estuviese O hay algo No se sabe Puede ser también una... Que vayan a celebrar algo Vayan a hacer algo Y están la seguridad No sé Sí, puede ser Así que bueno Pues ya llegamos otra vez a la vida Los Quiños Duca Ah, estamos aquí Allá atrás está la... ¿Dónde era que había un restaurante? Era aquí en esta En la... En la Shell En toda la entrada, creo Ajá Y nos queríamos saber Si daba para estacionar Algunos de esos postos No sé si no tuviese O tipo no posto Si fica abierto No sé No, o sea, puede colocar aquí Eh, no tiene problema No, no No puede colocar aquí Ah, pelés Aquí sale 20 reais En la bolsa Aceptan cartón Y la posada me dice Que te puedes parar En este último de aquí Estacionamiento Y que no hay problema Para que nos quedemos ahí Estamos comiendo Nos sentamos a comer Para bajar el sol El calor Allá está Lúa Esto es camarón Como en salsita Y... Le ponen huevo Y cochino Estábamos en el... En el... En la posada En la que estábamos Parando afuera Pedimos permiso Para padrar afuera Y nos dijeron que sí Y estábamos ahí Y pasando muchísimo calor Estaban haciendo 42 grados De temperatura De... ¿Cómo se llama? De sensación térmica Y una chica que trabajaba ahí Que trabaja ahí Nos dijo Como que ¿Por qué no están en el río Bañándose? Nosotros Ah, ¿Dónde hay río? Y nos indicó Cómo llegar A un... Baño Estuvimos ahí hasta ahorita Nos sacamos el calor Un balneario, sí Ajá, un balneario, exacto Y ahora nos estamos Buscando un azaí Pero llegamos y es... Perdónenos que a veces Se nos mezclan todos los términos En todos los idiomas Entonces a veces decimos Posto En restaciones de gasolina De baño Es un balneario Y así Ajá Y así Estamos buscando un azaí Llegamos al azaí El segundo más caro Que hemos preguntado en Brasil Este cuesta 50 reais El kilo Así que nos estamos yendo Vamos a ver si conseguimos Dale Ya va La moto Dale Vamos a ver si conseguimos otro Más barato Hay muchos azaí Vamos a ver si están compitiendo Por los precios Como dicta el capitalismo ¿Tienes azaí Con fruta? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Azaí ¿Qué? ¿Qué? El azaí en realidad Se come neutro? Él no tiene sabor No es dulce Como el que venimos comiendo Que era un helado de azaí Que lo comienes con frutas Y con más dulce Sino que él es neutro Y te lo pones De hecho lo acompaña O sea De hecho acompaña el pescado Con azaí Así que llegamos a esta zona Y parece Al parecer aquí Lo venden bien Natural Natural Bien roots Bien raíz Como dicen aquí Y te ponen en la mesa Como que cosas Que le puedes echar Hay granola Hay faroja Hay harina de tapioca Están estas bolitas de tapioca Exacto Que es yuca Básicamente Hay leche en bolvo Y azúcar Y azúcar Ajá Muy te pregada Venga Aquí no sirvieron Y es frío ¿No? Sí Y es un montón Y es un montón Un nada Así que bueno Es como una sopa Pues de azaí Sí Nosotros el azaí El azaí así neutro Lo probamos en el Amazonas En la balsa Y no nos gustó Así que no nos hicimos muy fans Sí Pero no lo probamos así Lo probamos como bien Prácticamente Con toda la fibra puesta Y no molido Hasta ahora El azaí que habíamos probado Que habíamos dicho Que era el más natural Era uno que lo preparaban Justo mezclado con banana Y sirope de guaraná Y lo metían en una máquina Y sale digamos Muy cremoso Y es como una especie De helado Bien frío ¿No? ¿El cristal no va a hacer Los honores ahora? Ah, bastante parecido A como no venimos Si lo huele Huele a tierra Si lo prueban Sabe rico Yo quiero probar con otras cosas Vamos a ir poniéndole Ah, voy a probarlo yo Por eso Entendí Claro, le falta Justamente Si le ponen la banana Y algo dulce Quedamos menos Lo que nos hemos estado comiendo Echamos un poco de azúcar Claro, este es en un estado más líquido Que el otro Lo que comemos es como más Hielito Más Más heladito Cristal lo dejó Porque no le gustó Aprendimos que Acá se le llama Yusara Al asadí también De hecho todos estos lugares Se llaman No sé qué De Yusara Quinta Yusara Blablabla Está rico Está muy rico Me hace falta la fruta Pero está muy rico Y que esté un poquito más frío Por el calor que hace Me gustó bastante Me gustó porque es puro Pues Me gusta que sea puro Y tú le pones lo que quieras La cantidad de dulce que quieras Y Me gustaría que hubiesen más opciones Y también concuerdo Me gustaría que estuviesen más frío Un poco más Congelado Pero bueno Me imagino que así El plato típico aquí O sea No se puede hacer nada Por cierto No le dijimos Todo el tazón Ese de asadí que nos comimos Que posiblemente tenga Un medio kilo O algo así Con todo 10 reales 10 reales Súper barato Comer la fruta así Soy Sousiña Mira Tenda de Yusara Todas esas palmas Bien finitas Que se ven allá Todas esas palmeras Son de asadí Acá estamos Acá vamos a pasar la noche Nos dieron permiso Entre la posada Y el restaurante Para que paremos acá A dormir Tenemos wifi Tenemos baño Tenemos ducha En el posto Que está aquí Y cierra a las 8 de la noche Así que bueno Mientras tanto Vamos a estar acá Ya bajo el sol Hace mucho más fresco Así que Parece que hoy Si vamos a pasar Una buena noche Anoche pasamos Una noche horrible La verdad Bueno obviamente Hubo fiesta Era sábado En una playa Era mucho esperar Que no pasara Había muchísima bulla Y se acabó A eso De las 12 de la noche Que ya estábamos Intentando dormir Hace como 4 horas Mínimo Y pues bueno Después pasaban Autos con la música Todo volumen Y nos despertaban Cada tanto Después empezaron A tirar como Cohetes Fuegos Disparos No sé qué era Pero Lua se asustó Tanto Que de hecho Brincó desde adelante Donde ella duerme Atrás Y terminó Bueno durmiendo Con nosotros En la parte de atrás Así que La verdad Pasamos muy mala noche Y hoy estábamos Muy desgastados Esperemos que en este lugar Nos vaya mejor Otra cosa Que brinda Muchísima seguridad Al vivir viajando Un perro mugroso ¡Vale perrito! La verdad Que viajar con Lua Ha sido lo máximo Desde que la tenemos Ella siempre Está pendiente En la combi Siempre ladra Siempre avisa Si viene alguien O sea Es como tener una alarma Que además Es la alarma Más cuchi que puedan tener Pero hablando en serio La verdad Que tener un perro Por lo menos A mí como mujer Como individuo Me hace sentir súper segura Lua es una perra Muy territorial Lua no deja que nadie Se me acerque Sobre todo Si estoy sola Es como que Ella marca de una vez Te avisa Si pasa algo Si hay alguien Si a alguien no le gusta Lua Normalmente A nosotros tampoco nos gusta Porque hay algo ahí De energías Que transmiten las personas Y que los perros reciben Si a ustedes les gustan Los perros Además está ese plus De la seguridad Que brinda Al Habano O al viaje En general Independientemente De cómo sea La forma que van a viajar Ya vamos saliendo De Mojos La ciudad O el pueblo Donde pasamos la noche Ayer Así que seguimos Ya hacia Sao Luís Nos restan Unos 100 kilómetros De ruta Y llegamos En Sao Luís Tenemos que hacer Nuestra segunda renovación En Brasil La segunda extensión Del visto de turista Que dura 60 días más Para nosotros Los venezolanos Está haciendo 60 días 60 días 60 días También tenemos que hacer Muchas diligencias Y organizar muchas cosas Porque de Sao Luís Vamos hacia Belén Y en Belén Nos embarcamos Por no sabemos Cuántos días Pueden ser 7 Pueden ser 11 Pueden ser 15 Depende todo Del río Básicamente Así que Tenemos que resolver Bastantes cosas Tenemos que hacer Backup en los discos Tenemos que trabajar Tenemos que dejar Vídeos editados Tenemos que descargar Músicas Un montón de diligencias Que tenemos que hacer En Sao Luís Así que vamos a pasar allí Algunos días Mientras solucionamos Todos Para podernos Embarcar tranquilos Y también tenemos Que celebrar El cumpleaños De cristal 5 reais Una llaca Para que mi amor Se saque Su espina Me dijo que Ahí está la molla Y está la dura Que fuera Que nosotros agarramos Que esta molla En teoría Tú la agarras Y la rasgas así Y sale todo No necesitas cuchillo Nada más Le hace así Y me muestro Y la otra Es con fracas Con cuchillo De rasgar Y esa está ¿Cuándo? ¿Está lista? Ya, está pronta Está pronta Todo está Un punto Entonces está La molla Que fue la que agarramos Nosotros La dura La dura La molla Es esta Suave Mole Ah, perdón La dura Pero que agarramos Nosotros Que era con fracas Y si acaso No, yo creo que La molla Es la dura Pregúntale otra vez ¿Te regalaron otra? Ajá Me regalaron otra Porque fue preguntarle Para ganarle una discusión A mi esposo A mi marido ¿Cuál es la molla Y cuál es la dura? Me dijo Bagu Que me imagino que es esto No sé qué es Bagu O esto Bagu Mole Son las que abres Así que esta fue La que ella abrió Tiene un olor bien rico Nos animo entonces con dos jackas Por cinco reais Por cinco reais Una de regalo Y una de comprado Te traicionó Después de que la Yo le dejé su tiempo Para que reviviera Para que se recuperara Lo iba a liberar Y me pico Así que lo lanzamos Para afuera Bueno Hasta aquí le llegó El paseo Aguara Pero quema Se siente como Como que arde No sé qué carajo Tiene No sé qué era ese bicho Luego hay un montón De cosas pequeñas De pequeños consejos Que hemos ido aprendiendo Durante el viaje Que nos hacen sentir Más seguros Que nos dan Una mayor sensación De seguridad Una de esas Es No publicar al día La mayoría De los viajeros Que tienen Que tienen canal de YouTube Que tienen Instagram Dejan pasar Al menos unos días Para publicar Su ubicación exacta Para publicar Donde estuvieron Y esto Porque bueno A pesar de que En general Las comunidades Suelen ser maravillosas Y toda la gente Que hemos conocido Que hemos cruzado Es muy chévere Puede pasar que no Entonces Siempre es mejor Como que No decir el lugar Exacto Donde estás Y en el momento Exacto Donde estás A menos que bueno Ya vayas a hacer un encuentro Que ya vaya a haber más gente Y todo lo demás Pero si es como Del día a día Lo mejor La mejor recomendación Sería que Esperes unos días Para postear Exactamente Donde estás Que hiciste Porque bueno Es un montón de información Y la verdad Te sientes más seguro Cuando solamente tú Y tus familiares Saben dónde estás Bueno Estamos entrando A San Luis Y nos vamos recordando De cosas Y de lugares Y de personas Acá Este lugar Nos recuerda A Marcelo Que fue la primera persona Que nos recibió Acá en San Luis Que llegamos por Couchsurfing Te recuerdo Y veníamos mucho De este centro comercial Que queda cerca De su casa Creo que vi en uno De esos edificios Por ahí arriba Para los que no saben Porque están llegando Muy nuevos al canal O nos siguen Desde Argentina Nosotros estuvimos ya En esta ciudad Fue la primera ciudad Del nordeste argentino Perdón Del nordeste brasilero Que hicimos Y aquí se dañó El motor de la Vivo Muy mal Y encontramos Un mecánico Muy malo Así que pasamos Un montón de tiempo acá Tres meses de viaje Sabiendo que en Brasil Nada más quedan seis Y hicimos amigos Lo pasamos muy bien Ese fue el lado bueno Lo que resultó De todo el tiempo Que pasamos acá Fue eso Que al final Donde siempre te pasan Las eventualidades Digamos Y te quedas más tiempo Terminas haciendo amigos Y terminas Dejando familia O algo así Claro Así que Bueno Nos vamos recordando De todas esas cosas De lo bueno Y de lo malo Y Luita no estaba Con nosotros En ese momento Obviamente es Argentina Así que no Te está conociendo Por primera vez Todos estos lugares Ahora justo Estamos yendo Hacia el hostel Mansaun Espresar Que si no No lo sabes Que es Le vamos a dar un video Por acá también Sí Que es el hostel De unos amigos Así que vamos La idea es quedarnos Allí Estos días Que Vayamos a hacer Todas nuestras diligencias Antes comentadas Y aquí estamos ya En la calle De la mansión ¿Te acuerdas? Caminamos esto mucho Porque estuvimos Mucho tiempo aquí Sin la avispa Con la avispa dañada Todavía está parada Esa camioneta Ahí no pude ver Esa camioneta La dejó un argentino Aquí Ahí parada Ahí quedó Tiene una historia Y la paró Un argentino Supuestamente allí Amigos también De los hostels Y ahí está todavía Nosotros en algún momento Ya decíamos A la avispa Y le decíamos Nada más De dejar a la avispa Ahí también Y le dejamos Guau Ya tienen Bueno imagínense Hace cuatro años Que nosotros vinimos aquí Cuatro años y medio De como No sé Cuántos años Bueno Hemos llegado Ya cristal tiene Supresión argentina Pues parece que no hay nadie Llegaron Otro consejo Y este lo hemos dicho Muchísimas veces En este canal Es conducir temprano Conducir temprano Hacia el próximo lugar Donde vas a ir Sobre todo Si no sabes Si no tienes claro Donde te vas a quedar Donde vas a parar Conducir temprano Te da obviamente La posibilidad De llegar temprano Al lugar De poder conversar Con personas locales Sobre cómo es La seguridad Del lugar Sobre dónde Es el mejor lugar Para parar Todo O sea Tienes tiempo Para obtener La mayor cantidad De información posible E incluso tienes tiempo Para irte Si no te gusta el lugar Porque también puede pasar Que ya es un lugar Que no te gusta Y ya se te hizo de noche Ya te tienes que quedar ahí Te sientes incómodo Vas a pasar una mala noche Entonces lo mejor Siempre es La mejor recomendación Siempre es Si es en van O si vas a tomar un bus O lo que sea El método que uses Para moverte Que sea temprano Para que te dé tiempo De sentirte seguro En el lugar En el que estás llegando Bueno Cambié de carro Estoy con Day Ahí van los homins Ya, entendí Estamos en el restaurante De Doña Nilde ¿Quién es Doña Nilde? Doña Nilde Era la que nos hacía El almuerzo En la moción ¿Cómo se llama eso aquí, Neso? ¿Eso? No sé ¿Cómo se llama? Tien cheiro Buen Que me fue la patilla ¿Te gustó la comida? Me encantó Vengan a comer Donde Doña Nilde Saúl Luis No se van a arrepentir Otro de los temas Que tengo aquí Es el tema financiero Es realmente Uno de los Uno de los miedos Que tenemos De las inseguridades Si no vamos a quedar Sin dinero A mitad del viaje Si no va a suceder Alguna cosa Y vamos a quedar Sin dinero No vamos a poder volver Son digamos Miedos comunes Entre la gente Que está pensándose Si realmente viaja O no viaja O sale En un viaje de estos ¿No? Y que va aclarando Poco a poco Por eso ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo mantienen el viaje? Yo creo que es La pregunta top Mucha gente piensa Que necesitas mucho dinero Para hacer un viaje así Y la verdad Es que no Muchas veces Terminas gastando menos De lo que gastas En tu vida normal ¿No? ¿Qué utilizamos nosotros Por ejemplo Para esto? Bueno Preparamos Tratamos de tener Digamos un presupuesto Un fondo de emergencia Lo hemos dicho En otros videos Tratamos de tener Un fondo de emergencia Que nos permita Mantenernos Digamos Un tiempo prudencial De nuestro viaje ¿Cómo? Para poder resolver ¿Entiendes? Eso depende De lo que lo haga sentir A ustedes Más cómodos ¿No? Si ustedes pueden Mantener digamos Un fondo equivalente A un mes A dos meses A quince días Eso depende De lo que lo haga Ustedes Sentir cómodos Y nosotros Aplicamos una regla Digamos Básica Fundamental De la finanza Que creo que es La regla número uno Nosotros intentamos Vivir muy Por debajo De nuestra posibilidad ¿Verdad? Este Si tú vienes Por debajo De tus posibilidades Siempre te va a estar Sobrando ¿Verdad? Recursos O dinero Lo que sea Si siempre Consumes menos De lo que está entrando Sale menos De lo que entra Entonces se va acumulando Algo Y eso de alguna manera Se va convirtiendo En un bolchón Que te da tranquilidad Y que te da seguridad Ahora Forma De resolver esto En el viaje El tema Financiero Bueno Lo hemos dicho Tenemos toda una serie Que se llama Entre viajeros Aquí en el canal Donde le preguntamos Diferentes viajeros Porque la verdad Que varía De viajero en viajero Hay quien vive Haciendo artesianías Hay quien Digamos Vive haciendo teletrabajo Hay gente Que vive Digamos De las redes sociales También Cualquier forma Es válida Hicimos La compra Nos fuimos a comer Y todo lo demás Y ahora toca El momento De arreglar Estas bolsas En teoría Todo ahí Y Puedes hacer Que la comida Esté lista Para partir mañana Temprano Sin excusa Sacamos hasta Las fotos Para dejar Una foto De la Vipo Y una foto Del lugar Cuando nosotros Estuvimos acá En 2018 Dejamos una postal De la Vipo Que no me acuerdo Que decía Ahora lo vamos a leer Lo más seguro Y la postal Todavía está En la cartelera Entonces Está muy muy vieja La foto De la Vipo Así que la vamos a renovar Van a quedar Las dos fotos De la historia De nuestros dos pasos Por Saulis Y a Luba La vamos a dejar También Como miembro oficial De la mansión Colaboradora De cocina Dueña del sofá Bueno Hubo un pequeño Cambio de ropa Por algo más cómodo Súper cómodo Para terminar de arreglar Porque la verdad Que hace demasiado Calor Me falta Guardar ropa Limpia Que hemos ido lavando Buscar más ropa limpia Allá en el lavadero Y guardarla en el closet Y creo que sería Lo último Todavía tenemos que cortar Las fotos Que vamos a dejar acá Tenemos que buscar el exacto Le tengo que cortar El pelo a Nelson Y pues muchas cosas Y pues muchas cosas Vamos a ver si da tiempo De todo En el sol Ha estado bastante estresado Con irnos otra vez Con todo el tiempo Que hemos perdido acá Bueno Perdido no Porque lo hemos pasado Muy lindo Pero todo el tiempo Que no estaba planificado Estar acá Así que Pues bueno Estaba queriendo hacerle Unas panquecas Vamos a ver si me da tiempo Que las panquecas Siempre le suben el ánimo Bueno El lavadero está aquí atrás Ya la chía Nos dobló esta manta Y esta ropa También es de nosotros Bueno Esta es una De las primeras postales De la primera impresión De postales Que hicimos La Vipo Ni siquiera estaba rotulada Ni tenía nada Tenía solamente El panel solar No tenía nada Todavía no estaba lista Para viajar Esta la dejamos acá En el 2018 Le pusimos Hasta la próxima Galera de Mansaun Nos os levamos Con Nosco para Alaska Bellos para Sansaun Evidentemente El portugués El peor portugués De la vida Lo estoy leyendo ahorita Y me doy cuenta Y Sansaun Era el perro Que vivía acá Que realmente Era el dueño Original de este hostel Que era un perro Divino Hermoso Que lamentablemente Falleció Hace más o menos Un año Y Nelson puso Me gustó mucho Conocerlos Me tocó dejar Otra familia hoy Buena suerte Nelson Y ahora Vamos a dejar En esta segunda visita Vamos a dejar Otra postal De la vivo También en Venezuela También cuando todavía No estaba Totalmente lista Para viajar Pero fue la primera prueba Que hicimos Para ver si podíamos O no vivir En una combi Y Daile eligió Por su significado Por su significado En el viaje Y por supuesto No puede faltar La foto De Lua Foto de Lua En Lago Pueblo Otro tip importante Sería siempre Compartir tus rutas Con algún familiar O con algún amigo De confianza Que sepa Donde vas a estar De donde a donde Te vas a mover Que es lo que vas a hacer Si vas a irte A una montaña Bueno obviamente Decir mira voy a tal montaña Debería llegar En tantos días O sea como que haya Siempre alguien Que tenga un seguimiento Alguien o varias personas Que estén haciendo Un seguimiento De tus rutas Y tus movimientos Porque a la hora De una emergencia Que no aparezcas O que pase lo que sea Que ojalá no Pero siempre estén pendientes Siempre sepan Donde buscarte Siempre sepan Donde fue el último lugar Donde estuviste O sea son cosas que Ojalá jamás Nadie las tenga que usar Pero que también ayudan A la sensación de seguridad A sentirte un poco más Tranquilo Con la situación Que estés enfrentando Bueno Han pasado Alrededor de dos semanas O un poco más Desde que llegamos A San Luis Y pasaron muchas cosas En el medio Vinimos a descansar Y estamos en el hostel Mansaun Expressar El plan era Pasar solamente Una semana Que luego Se convirtió En diez días Y después de esos Diez días Nos dio COVID A ambos Empezó Nelson A sentirse muy mal Y luego yo En 2018 Cuando estuvimos acá Veníamos también Por una semana Y terminamos quedándonos Tres meses En este mismo lugar Entonces obviamente Tenemos miedo De que vuelva a pasar La verdad Es un lugar Donde la pasamos muy bien Donde tenemos amigos La ciudad nos gusta Tenemos el mar cerca Pero no da para quedarnos Porque tenemos un plan mayor Y tenemos que irnos Esta es la vista Desde el cuarto En el que nos estamos quedando Tenemos muchas plantas Aquí todas las mañanas Vienen pajaritos a comer Ahí no sé si los escuchan Vienen pajaritos A comerse las mangas Y aquí abajo Está Rex ¿Rex? ¡Oy, Rex! ¡Ay, mi amor! Bueno, este es el cuarto Donde nos estamos quedando Con aire acondicionado Vinimos a desconectarnos Un poco de la combi Del calor Y estuvo excelente Dentro de todo Porque el COVID Nos agarró todavía aquí Nosotros nos íbamos a ir Justo el día Que le empezaron Los síntomas a Nelson Ya estábamos listos Para irnos Así que por suerte Nos agarró aquí Pudimos estar cómodos Dentro de todo Nos aislamos en este cuarto Y la verdad Fue bastante rápido Fueron como Tres días muy mal Para cada uno Y después, bueno Los síntomas Que todavía los tenemos La nariz y eso Pero ya estamos Muchísimo mejor Ya tenemos más ánimos Aunque la verdad Quedamos como Con un cansancio así Muy fuerte Todavía en el cuerpo Que esperamos que se nos quite Pronto Luba ¿Qué te pasó? ¡Ay, mi gente! ¡Ay, mi amor! ¡Qué tiritico! Luba se apoderó de ese sofá Desde que llegó Es su camita Y la dejaron dormir ahí Así que ella todos los días Duerme ahí Ahí ve la vivo Para ladrar Y tiene evidentemente Una vista hacia la cocina Muy importante para ella Ir a pedir comida Todo el que pasa Está el señor Nelson Lugar favorito De Luba De la casa Y second Un gatico De la casa también Bueno, cinco y poco de la mañana Y ya nos estamos yendo Estamos dejando todo Todas estas cosas Las tenemos que bajar Ya Nelson bajó una parte Esto es de acá Esto es basura Y bueno Se acabó nuestra estadía En São Luís São Luís Ahora vamos Hacia Belén Vamos saliendo Rudita Listo Seguimos viaje Y bueno Eso ha sido todo Por nuestros consejos De seguridad Al vivir viajando Esperamos que les sirvan Esperamos que tomen nota Todo este contenido Que nosotros hacemos Siempre es para Intentar ayudar A la mayoría De viajeros O futuros viajeros Posibles Así que Si les gustó Nos dejan en los comentarios Que les parece Y nos vemos En el próximo video Rumbo al Amazon Acompáñanos en esta aventura Si quieres ver nuestra historia Te la dejamos por aquí Y nos vemos en el próximo video